¿Qué está pasando mis amigos? Bienvenidos aquí a ABP Gaming Channel Aquí les está hablando ABP, estoy haciendo malito de salud, la voz la tengo grave, grave, grave Aquí les estoy trayendo un gameplay pequeño con Evie Frye, que es la hermana de Jacob Que fue el primero que estuve usando en el primer video Yo me da, espero que se lo disfruten, así que vamos a asesinar a un viejito que estaba hablando mucha mierda ahí con el piece of Aiden Vamos a ver qué es la que hay Aquí como que, como que hay muchos aquí Chécate, chécate, se me los ojos, tómalo Muy fácil Muérete y muérete Estoy bien duro del parkour Eja diablo, la nalga, la apretó Ve acá Toma, con el bastón Toma Lo hice hacer en el helicóptero sin el tubo ¿Qué cosa me gusta este juego? Que a las personas y a los gatos no les importa lo que esté pasando No, no lo asesine, muy fácil La garganta y hay que con el cuello partido Tanta cuestión de Sir, tú te vas a morir ahora Sir, mucho muérete, ojo. Me acuerdo el send de Cevio, Cevio es bien importante en el juego. Super importante. Fíjate que... Ok, 3. Esto yo lo aprendí de Snake, verá. Fop es la nalga. Te moriste pa' ahí. Me voy a matar a estos dos por si las moscas salen ahorita de atrás pa'lante. Encima de la cabeza. Ah, ¿me viste? Ah, no lo maté. Te mato así entonces. Tómalo. ¡Eh, ha pegado en la pared! Chécate, chécate el viejo. Es muy importante en el juego porque no va a durar mucho, chécate. Tucho. Escapa, me se ha dicho. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Uff. Estoy aquí luchando pa' no tose porque estoy grave, estoy bien enfermo. Voy a meterme por aquí. Si no rompo el traje pasando por aquí. Pues la tipa, a diferencia de Jacob, la tipa tiene un approach más stealth. Jacob es como que bien cabeciduro y lo que le gusta es ir pa'l frente y matar. Ella es como que más... Más intelectual. Como que son gemelos. Ella es que sacó lo Pelion y esta sacó lo inteligente. Así que son dos diferentes, ¿verdad? Jugadores, ¿verdad? En este tipo de Assassin's Creed, donde te puedes ir con Jacob a repartir puños a tu mal diente. O te puedes ir bien stealth, bien calladito con Eevee. Eso tú lo decides, ¿verdad? Dependiendo de las misiones que te vayan a tocar en el futuro. Pero nada. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que estén pendientes de mi canal para los próximos videos sobre Assassin's Creed. Así que nada. Hasta la próxima. Nos vemos. Denle like y suscríbanse para que me puedan ayudar con el canal.